Muy buenas a todos, no sé si me reconoceréis Soy Beetlejules Bueno, esta es mi aportación para el Halloween 2020 de confinamiento que nos lo vamos a pasar maravillosamente en nuestras casas pero bueno, si quieres una opción rápida y sencilla si lo quieres hacer rápido y sencillo puedes utilizar algo parecido a esto y que ya ves que la película de Beetlejules es muy guasona y ahí todo random también, ¿no? entonces pues le pega aquí para el Halloween Nada, espero que os guste, que os queréis saberlo ya veis como podemos complementar todo el outfit con poquita cosa y nada, que espero que os guste que me dejéis un like muy grande abajo y un besazo para todos y así nos vemos en el próximo vídeo Bueno, pues lo primero de todo vamos a empezar con un poquito de latex para crear un pequeño gusanito y unas quemaduras en la frente esto lo vamos a conseguir con carne artificial que yo en este caso no tenía una de muy buena calidad y la verdad es que se pegaba toda se me deshacía demasiado pero bueno, la verdad que para difuminarla en la piel, integrarla me vino bastante bien ahora aquí voy a hacer como otros dos pequeños gusanitos saliendo que no han llegado a salir todavía y voy a hacerlo utilizando un par de bolitas como veis y lo mismo integrándolas con una espátula para que se me hiciera más fácil porque la verdad que ya os digo que esto era súper pegajoso vamos añadiendo latex y carne a medida que vayamos viendo que necesitamos eso lleva a cada uno y como veis se me complica la vaina está complicada la perra ladra pues hace el detail dejamos que seque un poco y ahora vamos a pasar con las cicatrices yo utilizo mastic extra como veis siempre está pegado y me cuesta abrirlo un montón y lo voy a aplicar encima de una base que he creado con nada más y nada menos que un lápiz de lápiz podéis dibujaros lo que queráis poneros creativos al final queremos que se vea como una pequeña cicatriz pero ya pues eso curada y comida como Vitechus con un poco de algodón vamos a quitar la pegajosidad y a crear un poquitín de textura encima de estas cicatrices y ahora vamos a empezar con el maquillaje de ojos queremos que sea algo característico obviamente pero no vamos a hacerlo tan feito o sea vamos a intentar ponerle un poco de creatividad alargando ahí el rabillo creando profundidad en la zona del lagrimal yo utilicé una sombra en crema y pues nada lo mismo en el otro odillo estamos dibujando como queramos y obviamente sin olvidarnos de la parte de abajo que necesitamos empezar a crear profundidad además que Vitechus como recordáis llevaba dos círculos enormes morados sin ningún tipo de estructura pero vamos a intentar hacerlo a los Jules que es ahí difuminando como no ya empiezo a difuminar y nada pues para empezar un poquitín a integrar todo esto utilizo una sombra y la voy pasando por los bordes con una brochita de difuminar un poquitín a grosso modo porque esto pues es la primera parte y no hemos maquillado ni la cara ni nada así que pues vamos a sellar un poco el borde para que no se mueva ahí pues tenía que hacer algo con eso que no se secaba le intenté poner un poco de látex para seguir creando textura y que secara más rápido y ahora pues vamos a empezar con el maquillaje de cara le picaba la nariz y lo siento ese trocito no no lo he cortado yo utilizo una base de crema de un maquillaje mítico de caracterización y lo voy aplicando a grosso modo por toda la cara lo bueno lo bueno de aplicarlo con las manos es que se difumina un montón puedes controlar la cantidad que pones tampoco quería que fuera un parche blanco porque el juice es como que está sucio como que está pálido blanco pero nada perfecto ni súper pulido así que pues nada voy a crear un poco eso lo sigo integrando con una brochita y pues voy desgastando también un poco en las zonas que veo el blanco a medida que lo voy haciendo voy viendo que necesito más tenía que cubrir un poco las cicatrices simplemente coges con la brochita lo aplicáis sin ningún tipo de problema y difuminar ahora con la esponja aparte de difuminar lo que queremos conseguir es que se integre bien el maquillaje con nuestra piel que se funda aquí utilizo unos polvos con un poquitín de tono para lo que os digo que no sea perfecto el blanco y también sellar esta crema que es súper grasosa voy a sellar todo el maquillaje que hemos hecho como veis con un pigmento súper polvoriento y ahora es hora de que os pongáis creativos y empecéis a darle forma a vuestro rostro creando profundidad sobre todo y pues eso aspecto de sucio yo voy utilizando distintos tipos de brochas para hacer el difuminado y la integración y voy cogiendo producto negro morado morado más clarito a medida que veo que voy necesitando todo muy imperfecto pero bueno siguiendo un orden de colores y lo más entretenido ahora es darle vida a los gusanitos quemados y a las distintas suciedades y moratones que tiene este característico personaje marcaremos marcaremos pues eso que la cara la tiene chupadilla ahí os enseño los polvos que utilice antes y con ellos pues intento difuminar el moradito que he puesto antes ya veis que con la esponja se hacen estas cosas súper fáciles acordaros de que tenéis que pasarlo también al cuello porque no se va a ver una careta y a las zonas que se os van a ver y ahora pues con tonos amarillitos vamos a crear un poquitín el aspecto de moratón podredrumbre podredrumbre ahí empecé a meter ya también verdecito y betelgeuse tenía una característica mancha de moho en el labio y aquí voy a empezar a hacer la base de nuestra guarrería el moho se lo tiene por todos los lados yo sigo difuminando cuando me rayo ya veis en todo el proceso de difumir he tenido que cortar más cachos pero que para que sepáis que un maquillaje pulido pasa por el difuminado ya os dije ahora voy a peinar despeinar las cejas con un gel transparente para dar pues eso aspecto de locura aparición con los ojos durosos y pestañotas y un eyeliner de aquí a mi ceja ida y vuelta esa parte ya os la enseñaré en otros vídeos de make-up pero aquí pues bueno se hacía el vídeo muy largo y estamos basándonos en la caracterización así que nada mismo proceso látex algodón podemos ir acomodando como veis la forma que queremos con el látex y algodón y ya estamos casi listos vamos a dar profundidad a los labios y suceda y va a volver a decir es que otra vez pues si suceda vamos a ponernos unas pocas de vocerillas y a dar vida a ese musgrito nada un poquito de sombra de las que he utilizado antes y para acabar bien y darle más profundidad y textura utilice un agua color verde y lo tenemos oh yeah no hemos acabado no hemos acabado nos quedan los complementos y ahora un complemento que mejore el pelo voy a utilizar un par de sprites uno cano y uno verde y a darnos los toquecillos necesarios ahí niña esto no es laca o sea oye espero que os haya gustado mucho aquí os dejo con mi tenebrosidad y nos vemos en el próximo vídeo chau